Bienvenidos a 25 curiosidades de Clash Royale temporada 31 Número 1 Nuevo año, nueva temporada Y con esta llegamos a la 31 Que irá desde el 1 de enero hasta el 7 de febrero Siendo nombrada como la temporada de año nuevo En un despliegue creativo que Supercell nunca antes nos había enseñado Con esto de seguro la siguiente temporada se llamará Compren el Paz Royale o Denme Dinero Número 2 El Rey Azul se ha puesto algunos propósitos para este año El primero es ganar más coronas Lo que nos confirma que el pobre tiene una adicción Luego está vigilar a Larry que en cualquier momento puede causar un problema Y por último añadir un interruptor de seguridad a la Torre Infernal Probablemente debido a lo que pasó con la Torre Infernal del Rey En el corto Snow Day a Clashmas y Story Pues en este se activa la torre por accidente Causando destrucción y accionando más torres infernales en la aldea ¿Será esta una indirecta un cambio para la Torre Infernal? Pues no lo creo Aún así les recomiendo el video de Clash con Maui Que mostró bastantes curiosidades de este corto Número 3 Esta temporada no viene con ninguna actualización ni cambio de balance de las cartas Pues se centraron en crear nuevos eventos y cosillas del pase de batallas Lo curioso es que a pesar de llamarse temporada de año nuevo Parece más la temporada del caballero dorado Lo cual tiene sentido porque los campeones se atrasaron y todo se fue al pedo La cuestión es que la skin especial y emoticón que desbloquearemos con el pase Lo tendrán a él como temática Por cierto la skin para las torres recuerda el lugar en donde el guardia real encontró al caballero dorado con cascadas cayendo de lo alto de la torre del rey Y algunas palmeras en medio reforzando la idea de que vivía en una playa o algo así Cuestión que tratamos en su historia explicada Número 4 La arena que reemplaza la de Clashmas de la temporada pasada es una reciclada de las 4600 copas Llamada Pico Sereno Posiblemente el que esta arena tenga un poco de nieva a los lados Y un laguillo congelado la hizo ser elegida sucesora de la anterior Para continuar un poco con la temática de invierno que nos presentaron Igualmente el invierno del hemisferio norte acá México y Españita Termina en marzo Justo cuando se cumplen algo así como 7 años desde la salida de Clash Royale Así que prepárense que se vienen cositas Número 5 De todas formas esta nueva arena legendaria tiene su razón de ser además del clima Pues la temática de año nuevo que nos presenta la temporada junto a las lámparas de papel que hay en la arena Están inspiradas en el año nuevo lunar chino De hecho los montapuercos usan estas lámparas para adornar el monte puerco Que si es un monte de puercos Cada año nuevo lunar Pues todos se reúnen después de oír su llamado Peregrinando por un largo camino de aldeas desiertos y peligros hasta llegar al monte puerco El monte de puercos Donde deben usar sus habilidades en la montura de puercos para llegar Y reunirse a los demás recibiendo el año nuevo Donde deben usar sus habilidades en la montura de puercos para llegar Y reunirse a los demás recibiendo el año lunar Cabe decir que los montapuercos que no lo logran Se ponen muy mal y hacen lo que sea para cumplir su viaje Lo que sea Número 6 Un nuevo año nos da el tiempo de mirar hacia atrás Y percatarnos de todos los cambios que el 2021 trajo al juego Desde el nivel 14 La reducción del costo de mejorar las cartas Oro más fácil de conseguir Puntos estelares para todo el mundo Los objetos mágicos Y por supuesto La llegada de los campeones Siendo un año que le trajo nueva vida al Clash Además de miles de nuevos jugadores Marcando un antes y un después En lo que se vendrá Número 7 La monta carnero será la carta potenciada de esta temporada Volviendo a la temática de solo potenciar a una diferencia de la pasada Y añadiendo dos desafíos con esta carta como prota El primero de ellos es el desafío de furia de la monta carneros A principio de la temporada Mientras que el otro es el que la cerrará Presentándonos el desafío 2 vs 2 Con esta misma carta Saliendo constantemente por cada lado de la arena Por lo que si no te gusta Te comes un Número 8 En el universo Clash También celebran el año nuevo Con una fiestota En la que beben el Ixir recién extraído Esto y mucho más Lo vemos en una imagen conmemorativa de fin de año Donde el rey festeja junto a sus nuevos campeones El año nuevo Tal vez lo más curioso además de la vanidad del caballero dorado Sea que el rey Larry tiene comida en su mano Además de que otro esqueleto trata de tomar del pastel de la bruja nocturna Lo cual confirmaría que los esqueletos comen como cualquier otra tropa O lo intentan Más posiblemente Número 9 Además del skin de torre del caballero dorado La temporada nos presentará una nueva que costará dinero Y está inspirada en el año del tigre Que es el que toca en 2022 según el calendario chino En esta las torres de las princesas tendrán una entrada en medio Mientras que las esquinas superiores serán de oro Y en la parte trasera se verán fuegos artificiales con la mecha intacta Por su parte la torre del rey tendrá la cara de un tigre con la boca abierta hecha de oro Junto con un par de garras al inferior de esta Además de unos detalles de oro Y una entrada en la parte trasera Número 10 El desafío más loco que veremos esta temporada será el de las arenas Que estará disponible del 8 al 28 de enero Y tendremos que jugar literalmente en todas las arenas Usando solo las cartas disponibles en ellas Por lo que mientras más avancemos Más cartas podremos utilizar Entre las recompensas encontramos un cofre de comodinas real Y el gran emote del cohete con duende Y solo para tener ese emote Me voy a pegar una viciada que no tiene sentido Número 11 Aunque la Clashmas trajo muchas alegrías y regalos Más de uno sintió que algo faltaba Y ese algo es nada más ni nada menos ni nada más Que la lanzafuego de Santa Que Supercell nos había prometido que la tendríamos para navidad Pero ni rastro de ella Según los encargados del juego no pudieron tenerla a tiempo Y tal vez la agreguen el próximo año Por lo que tendremos que esperar 12 malditos meses A menos que la quieran en Halloween Por alguna razón Número 12 El objeto mágico gratuito de esta temporada Será el libro común de cartas mágicas El cual no es la gran cosa para muchos Pues en la temporada pasada tocó un libro legendario Pero bueno va siendo hora de ser humilde Al menos nos podemos alegrar por Ibai y su gigante noble Número 13 El otro emote disponible esta temporada Se puede conseguir de forma más rápida Llegando al nivel 20 del Paz Royal Y efectivamente estoy hablando del que nos enseña el Caballero Dorado Presumiendo su habilidad con la espada al lanzarla por detrás Para capturarla con la otra mano Sin embargo en el proceso se corta la melena fachera Y se pone a llorar el pobre Básicamente el emote está para usarlo Cuando nos hagan tremenda remontada Número 14 Supercell ha comentado que el año pasado fue espectacular Y están al tanto del problema con la bandida y el pescador Pero todavía no lo pueden arreglar Pues se han encontrado con problemas en medio del desarrollo Aunque prometen implementarlo lo más pronto posible Para los que no sepan el error de la bandida consiste en que al hacer pipupipu Contra una tropa con carga pierde su invencibilidad Mientras que el pescador por pescarse en integridad moral y mental Número 15 Esta temporada es la última dedicada en exclusiva a los campeones Pues en la pasada le tocó a la reina arquera Mientras que la primera fue la del rey esqueleto Por lo que a no ser que salgan nuevos campeones la temporada que viene Esto cortará la racha que llevaban Pero todo eso y más ya lo hablaremos en las 25 curiosidades de la temporada 32 Número 16 CMG o CMG Hachirama llegó a ser el jugador con más copas de la temporada pasada Llegando al puesto número 1 en campeones definitivos con más de 8400 copas Su gran habilidad la podemos corroborar en el canal del mesías Surgical Goblin Quien se enfrenta a él en un reto del mejor de 3 partidas Las cuales estuvieron buenardas Número 17 En la imagen de portada de esta temporada podemos ver casas con algo de nieve en los techos Junto a la monta carneros y los pillos competir por alcanzar una corona En una posible indirecta por parte del juego Pues a los pillos los han bufiado como 80 veces seguidas Mientras que la carnera es la carta potenciada de esta temporada Por lo que tiene sentido que sean las dos más fuertes También hay varios guardias reales defendiendo una lanzafuegos Que dispara los fuegos artificiales del año nuevo Número 18 La skin de torre que pudimos obtener el año pasado en enero Fue la Frozen Tower en la temporada de Stay Cool Esta temporada conmemoraba al mago de hielo y su gusto por congelarlo todo Desde la torre del rey hasta la de las princesas Además aquí mismo le añadieron dos emotes Uno lanzando copas de nieve y otro comiendo palomitas Ese último me lo compré ayer, lo reconozco Aunque parece tener más contenido esta temporada que la del año pasado Número 19 Aunque ya vimos el primer lugar de la temporada pasada En las clasificatorias a nivel mundial del 2021 las cosas cambian bastante Pues contando desde enero a diciembre de ese año El mejor posicionado es Anavan con 163 puntos Ganándole por mucho a Mohamed Light Quien está en el segundo puesto Y fue junto a Mugi uno de los finalistas en el torneo de Clutch Mugi quien por cierto ganó el torneo Se encuentra en el quinto lugar de la tabla Ahora bien si hablamos de los países México se queda en primer lugar con más puntos Superando por casi el doble al segundo puesto Que es Japón Número 20 En el Rewain Hispano de 2021 vimos una escena épica centrada en una batalla de Clutch Royale Donde el Chispitas tira a un benijo minero Quien está roto hay que nerfearlo Tras lo cual vemos como un gigante noble se convierte en Ibai Y comienza a reclamar a los camarógrafos Número 21 Clutch Royale tiene muchos planes para este año Pues nos han prometido añadir más formas de progresar y recompensas Mejorar las funciones actuales Y lo que más está causando de que hablar Añadir formas de personalizar el juego Por lo que parece que los rumores de skins para tropas Pueden llegar a ser una realidad en cualquier momento del año Sobre todo considerando que en Clutch Mini ya las hay La siguiente gran actualización la tienen programada para abril del 2022 Así que habrá que esperar hasta entonces para confirmarlo Número 23 El cambio de equilibrio que sufrían las cartas cada 3 meses Fue considerado como demasiado tiempo Además de que volvía algo monótono en meta Por esto es que han decidido hacer los balanceos en vez de cada 3 Cada 2 meses Tomando ese tiempo para evaluar los datos Y después decidir que cambios tocarán De esta forma los ajustes de equilibrio serán en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 2022 Así que en esos meses se comerá más Sobre todo en abril, madre de Dios ¿Cómo me voy a borrar ese mes? Número 24 El pico sereno que nos enseñan como fondo en el video de anuncios de esta temporada Fue también la imagen promocional de la temporada 7 Donde aunque cuenta con algunas mínimas diferencias No hay duda de que es el mismo lugar por las lámparas de papel volando Y que el techo del templo sea el mismo que vemos dentro del juego Número 25 Esto más que una curiosidad es un dato sad Y es que justamente fue a inicios de esta temporada Un día antes de subir el video Que a Tito Benihu se le detectó la enfermedad de Kron La cual es muy conocida por ser la misma que lleva a Mr. Beast No es que sea super grave ni nada del estilo Pero no tiene cura Por lo que esperemos que la pueda llevar bien Y desde aquí le envío todas mis fuerzas a este buen hombre Que aparte de revivir el Clutch Ayudó al gigante noble a conseguirse a sí mismo Y pues estas serían las 25 curiosidades de la temporada 31 de Clutch Royale La primera de este año que trae varias cosillas interesantes Y es el primer paso en lo que de seguro será un gran año para el juego Sin más que decir Y esperando que les haya encantado Me piro vampiro